Niña, buenas. ¿Le pasa algo? Ay, no, muchacho. Muchas gracias. Pero, ¿estás bien ahí? Pues, ahí. Mira, mira. Cuando llegue a tener algún problema, niña, con mucho gusto. Cualquier problema que tenga, me llame con mucho gusto. Cualquier problema, me llama que con mucho gusto. ¿Y es que usted es psicólogo? No, yo soy profesor de matemáticas. Entonces, si tienes algún problema con bandol... Olimpícá. Olimpícá.